Recuerdo que durante una semana estaban esperando en la cocina los bolsos que la vieja preparaba el tejo, la pelota y la sombrilla Pasábamos kilómetros cantando la ruta con su calma nos dormía soñábamos llegar para encontrarnos la playa en el final de la avenida primera quincena con un círculo impaciente señalaba tu llegada mi alma naque de la vera primera quincena diez veranos oxidados has dejado en el respaldo de mi verde reposera primera quincena tus castillos en la arena custodiados por gaviotas guardan joyas de mi infancia primera quincena pagaría por andar nuevamente con mi viejo por tu calle peatonal mis viejos caminando de la mano luciendo como nunca se veían por más que se renueven los veranos ni un poco se le acercan a esos días tal vez si un sol de enero lo permite seré quien acomode el equipaje y un día acompañado por mis pibes podré pintar de nuevo aquel paisaje primera quincena con un círculo impaciente señalaba tu llegada mi alma naque de la vera primera quincena diez veranos oxidados has dejado en el respaldo de mi verde reposera primera quincena tus castillos en la arena custodiados por gaviotas guardan joyas de mi infancia primera quincena pagaría por andar nuevamente con mi viejo por tu calle peatonal para que te v�an por tu calle porque te v�an siendo asimil por tu calle y me deja Gracias por ver el video.